En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Scorpio, bienvenido. Hombre de Scorpio en el amor. Él hace tiempo que rompió una relación, lo hizo porque quería tener una vida más armónica. Pero, a ver, viene algo para ti muy hermoso, alguien que se va a acoplar, que va a sentir tus emociones, sensaciones. ¡Qué lindo! Espera, no te precipites, espera. La mujer de Scorpio en el amor. A ver, mujer de Scorpio, estás, tú misma te estás poniendo trabas en tu vida afectiva. Las cosas no estaban caminando muy bien, tenían algunos problemitas, sobre todo había entendimiento, ¿no? Que es lo principal para una relación. Pero poco a poco, la otra parte va acercándose más a ti y tú, en este momento, no le estás dando oportunidad. Pero tampoco quieres dejar esta relación. Entonces, ¿qué es exactamente lo que deseas, no? Evalúate. Nuevas oportunidades en lo laboral. Pero, un poco que Scorpio está dudando. A ver, ¿por qué tú dudas? Bueno, obviamente, a ti te proponen algo, depende si tú aceptas o no, pero la otra parte tiene todas las intenciones de tener un buen contacto contigo. Hay otros trabajos. Tú estás trabajando actualmente en un sitio y en otro lado te están ofreciendo algo y ya son tus dudas y tus temores. No temas, porque todo esto equipara para ti a crecimiento y a tener un mejor sueldo. De todas maneras, evalúalo. Gracias, Scorpio, por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.